¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, nos encontramos en el fraccionamiento Vista al Mar, a un costado del aeropuerto internacional Benito Juárez, entre lo que es el aeropuerto y el hospital 30 Camas de la Parota, un poquito más adelante, en donde ciudadanos le reportan al cuerpo de bomberos del estado de un incendio en los terrenos baldíos, para el cual pues hicieron acto de presencia para apagar el incendio, de hecho ya lo tienen controlado el incendio, ya nada más están esperando el refuerzo de la pipa de los bomberos de Santa María Colotepec, que ya también ya nos acaban de informar que salieron ya en apoyo a los bomberos del estado, repetimos, este es el fraccionamiento Vista al Mar, en donde ya está un poco controlado el incendio en estos terrenos baldíos, en estos lotes baldíos, de aquel, hablamos casi como de cinco o seis lotes baldíos, que este, que todo el monte, la hierba seca se está quemando y el temor de la ciudadanía era que, que se extendiera hacia sus viviendas, afortunadamente ya ahorita bomberos del estado ya controlaron este siniestro, ya nada más están a espera, repetimos, de la pipa de los bomberos de Santa María Colotepec, quienes van a traer agua suficiente como para poder apagar este, las llamas que quedan del otro extremo, de la calle donde se ve la casa en construcción, de ese lado ya andan también los bomberos apagando con sus mochilas aspersoras, llenas con agua, están apagando ya, de ese lado, lo que queda de, del fuego, de la orilla, para que no, no se propague hacia los otros terrenos, imagina el puerto transmitiendo totalmente en vivo para todos y cada uno de ustedes a través del Facebook, en la magia del internet, estamos ubicados, repito, en el fraccionamiento Vista al Mar, entre el, el aeropuerto internacional Benito Juárez y el hospital La Parota pues como pueden ver ustedes ya este, ya se pudo controlar este incendio por esta parte, vamos a tratar de de tener este, algún comentario con nuestro amigo de cuerpo de bomberos del estado de Oaxaca, repetimos ya nada más están en espera de una pipa que venga de bomberos de Santa María Colotepec muy buenas este, muy buenas este, un comentario, como se dio este incendio, como fue su trabajo que tuvieron aquí, pues todavía no lo terminamos, se nos acabó el agua, pero ya vienen pipas es lo que tenemos a entrar, viene gente en apoyo también, ah perfecto, ya vienen, de hecho el vidrio pues al parecer fue, se supone accidental o, o propósito, o tal vez algún vidrio o propósito no puede ser, como ahorita los soles ya están un poco fuertes, algún vidrio también puede que haya sido para, haya provocado el incendio, no se sabe a ciencia cierta, eh, sí, de hecho tenemos aquí casas alrededor, por eso fue que en cuanto recibimos la llamada, nos ayudamos muy rápido porque tenemos que darle rapidez a todo esto, ya que están unas casas ahí de madera, en peligro, estaban en peligro, gracias a Dios ya todo está, está controlado básicamente no, ya, nada más que, ya ahorita nomás estamos esperando que, que llegue la, nos comentaba ahí el compañero, el chofer de la pipa que están esperando también este, que les abastezca de agua a los bomberos de, de Santa María Colotepec, por parte de la agencia de puerto que pasó, no, no está, no está disponible la pipa o también la están llenando de agua para poder venir a, eh, de hecho a veces andan las pipas fuera, no están las pipas, entonces recurre uno con el que más, esté más cerca, sí, así es, con el que esté más cerca es el que recurre uno, ah, correcto, sí, entonces quiere decir que todo, todo está bien, muchísimas gracias a todos ustedes, de veras que tengan feliz navidad, muchísimas gracias, de corazón se los decimos. Digo, porque hasta ahorita no puede venir más temprano ¿Qué, si, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Sí. Bueno, sí, urbano Taxi. Son también fertig, bueno Me encanta elフレン, ¿qué es lo que no busque? Me encanta, no me gusta, me encanta, malg Hendrix, wartague. ¿Sí, usted, señor? Eso quiere lo que busque ayun,ichá. ¿No que explainedlo o lo que sufrió esta guerra? Ah, ¿no vieron $ 3. Número? Bueno pues efectivamente ya pudimos corroborar Que ya está básicamente controlado este incendio Por parte de bomberos del estado de Oaxaca Ya viene en refuerzo la pipa de bomberos de Santa María Colotepec Desafortunadamente las pipas de la agencia municipal de puerto Pues fueron a entregar agua por otros lados Por eso es que no se han podido mover a tiempo Pero pues ya nada más es básicamente ya rociar con agua Un poco más suficiente y se apaga totalmente esto Gracias a la oportuna intervención de los bomberos del estado Quien amablemente pues nos dio una breve explicación De cómo se dieron las cosas Para Imagen del Puerto estamos reportando totalmente en vivo Más tarde regresaremos en caso de que hubiese alguna nota que darle Muchísimas gracias, que tengan excelente día